Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? Otro programa de Econegocios acá en Ecomedios, como todas las semanas, para contarte la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Seguimos, seguimos cuidándonos, seguimos preveniéndonos de que este COVID-19 no nos toque, aunque las balas van cayendo cerca. Sin embargo, acá, cumpliendo los protocolos de sanidad en Econegocios, en el grupo Ecomedios, estamos presentando este nuevo programa, el nuevo programa donde nos metemos en el mundo de los perros, en el mundo de las mascotas, en el mundo de los animales, porque hoy entrevisto a Sabrina Guidi, Brand Manager de Eucanuba, uno de los productos más conocidos de alimentos balanceados para mascotas. Bueno, va a estar buena la charla, te la recomiendo, porque vamos a hablar un poco de las mascotas, cómo una empresa como Eucanuba, si bien pudo trabajar en estos días de cuarentena, bueno, cómo se va preparando para la nueva normalidad, para fin de año y el verano, una empresa que ha hecho muchas acciones en este verano que pasó, bueno, veremos cómo se preparan. Bueno, te la dejo, disfrutala, disfrutala, no sigo más, disfrutala. Y te dije, te dije, te dije que hoy iba a ser un programa de perros, sí, chiste más malo, chiste más básico, no puede ser, pero bueno, era lo que pensé prácticamente una semana para entrevistar a Sabrina Guidi, Brand Manager de Eucanuba. ¿Cómo andás? Te pido perdón ya, antes de arrancar la entrevista por ese chiste feo, Sabri. No, por favor, igual está bien, está bien arrancar con un poco de humor, muchas gracias por la invitación. Lo que nos dije, Sabrina, es una mujer que debe saber de perros, ¿no? Es chiste triste cuando esos chistes que vacíos que te mandan, así, me caso y arrancamos con la entrevista. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, acá en cuarentenados. Guau, ¿desde Carrancol a cuarentena estás en tu casa o podés hacerte una escapada a la oficina? No, solamente vamos a la oficina para buscar algún alimento, porque nosotros tenemos ese beneficio, pero no, la verdad es que estamos trabajando muy bien cada uno desde su casa y cumpliendo todos los protocolos. Los que tienen que estar son, obviamente, fábrica y depósito, así que seguimos funcionando como industria prioritaria. Vos sabés que este programa me va a parecer un poco complicado, ¿no? Porque en su momento entrevisté a Lisandro, que está, se forma parte de tu equipo, pero que está en Royal Canin. Y yo hablaba, a ver, si forman parte del equipo, y Lisandro dijo que todas las sorpresas que tuvimos con él las iba a repartir en el grupo. Dije, ¿cómo las sorprendo? ¿Cómo encaramos el programa acá, no? Entonces dije, vamos a hacer todo más rápido. A diferencia de Lisandro, que va a haber que mandarle a la casa y demás, o algo que en este caso no me costaría mucho, no estamos tan enjuicios en gozo. Por eso, Uyifí te va a estar regalando un voucher para que imprima fotos. A ver, decime, ¿hace cuánto que no imprimís una foto? Mirá, me viene perfecto, porque en realidad estoy embarazada, y entonces estoy con que me saco fotos y no tengo nada. De la pobre Guadalupe, que está por nacer. Así que, buenísimo. Hace millones de años que no imprimo fotos. Se me ocurrió ahora por esto. ¿Eprimé la hija? Sí. Bueno, listo. Simple. Ni te tenés que mover de tu casa, porque te vamos a mandar el voucher. Se lo envías a Sebastián Imperial, el gerente de marketing de Uyifí. Le dejís las fotos y te las va a estar mandando por correo, para que no te muevas de tu casa. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Bueno, y a ver, ¿cuántos son las familias ahora? Porque si estás embarazada, ya son dos mínimos. Somos dos, en realidad cinco, porque tenemos dos perros y un gato. Dos perros y un gato. Está bien. Si usted se... A ver, si viene José, mañana viene el duele, el Pepe. El número uno de Eucanobo y dice, Sabri, la verdad te felicito el laburo que hiciste con la panza, con Guadalupe ahí adentro, la hueste. Bueno, tenés la chance de irte con Guadi y con tu marido. Un viajecito al interior del país. ¿Dónde elegirías? Salta. Salta. Bueno, está bien. Lo vamos a hacer realidad. No sé si el número uno de la empresa, pero sí Flybondi te va a estar regalando ahí un pasaje para que puedas ir con tu marido, con tu pareja y con tu Guadalupe. No tiene que ser hoy, no tiene que ser en octubre, noviembre, puede ser hasta junio del 2021, que te va a estar enviando un voucher para que lo puedas ahí ya reservar tu pasaje y bueno, puedas disfrutar de un viaje y descansar unos días. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ya vamos a ser tres en ese momento. Ya van a estar bien, ya van a estar bien por eso, van a estar bien. Ya yo creo que con el bebé, con la bebé vas a poder para en marzo abrir, capaz puedas viajar. No sé, hay algunos que ya se las llevan. Así que de eso depende de cada familia. Pero bueno, y los perros, bueno, tendrán que descansar. Tendrán que, no sé, la madre. Los dejamos con los abuelos. Con los abuelos. Listo. ¿Pero cuántos perros tenés? Dos perros y un gato. ¡Guau! ¿Y qué consumen? Esa es la palabra. Y decime, ¿qué consumen y qué significa lo que consumen? Eucanúa, obviamente. Eucanúa y el gato roya al canto. ¿Qué es el gato? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Qué es eucanúa? Mirá, eucanúa, arranco de dónde viene la palabra, porque la realidad es que es súper interesante. Eucanúa viene del jazz. Es una palabra del jazz que significa supremo. El creador, que fue Paul Iams, cuando la creó, en realidad intentó crear un alimento superior. Y por eso, como le gustaba muchísimo el jazz, se escribe, obviamente, yucanúa. O sea, se pronuncia de una manera distinta. Pero viene de que lo que significa es supremo. Entonces, él quería hacer una alimentación superior. Y así nace eucanúa. Y tiene esa filosofía desde que fue creada, hace 50 años atrás, donde en realidad, a donde está apuntada, es a darle una nutrición superior a los perros. Y enfoca muchísimo a lo que son los perros atletas, activos. Les da como mucha energía. Enfoca esto de que el perro y el dueño hagan actividades en conjunto, que disfruten de la vida y estén activos, haciendo actividades. Por eso vas a ver que siempre todas nuestras propuestas van a tener que ver con algo que comparta el dueño y la mascota juntos. Qué loco, no en esta cuarentena, ¿no? El perro sí que fue un fiel amigo del hombre, ¿no? Y de la mujer, ¿no? En este caso, porque muchos han tenido que convivir con el perro y fue el único compañero que tuvieron. Cambió muchísimo la convivencia con los perros y la verdad es que nosotros estuvimos también apoyando a los veterinarios con los que trabajamos para empezar a conocer sobre esa temática y qué iba a provocar en los perros. Imagínate que los perros dejan de estar solos todo el día y están con vos. Después, en algún momento, van a tener que volver a estar solos en el momento que vos estés trabajando. Con lo cual, yo creo que todos tuvimos que empezar a aprender a convivir, ¿no? Solo con nuestras parejas, con nuestras familias, con quien sea que convivamos, también con las mascotas, con todas las llamadas que tenemos, entrevistas y demás. Si tenés al perro ladrando, a la otra persona que está trabajando. La verdad es que cambió muchísimo. Y también salir a hacer ejercicio de mantener al perro activo. Imagínate un perro grande, mantenerlo activo en el momento de cuarentena se hizo difícil y por eso nosotros hicimos toda una campaña cuando empezó todo este tema del COVID. Arrancamos con la campaña esta de Activos en Casa donde empezamos a trabajar algunos tips y algunos ejercicios para que la gente sepa cómo desgastar la energía del perro en su casa, de alguna manera. Para hay gente que no tiene fondo y tiene un departamento, entonces también es difícil, hay que pensarlo. El perro, viste que nosotros decimos, por lo general, mis hijas no dan más, no dan más, ya rebotan entre las paredes, necesitan el jardín, necesitan la calle. Los animales, los perros, son de la misma manera. ¿Llega un momento que se casan de estar ahí entre esas cuatro paredes y necesitan la calle? Sí, los perros de por sí necesitan salir a pasear, más allá del tamaño que tengan o de cuál sea el estilo de vida. Los perros necesitan salir y para ellos esto también fue un estrés y cambiaron. No tengo el, o sea, no soy veterinaria como para decirlo, pero sí, desde la empresa hicimos mucha investigación e hincapié en qué cambios generaban los perros todo esto de la cuarentena. Y bueno, nuestros veterinarios también confirman que en realidad ellos también se estresan, para ellos también es un cambio, viven esto de una manera diferente, es estar con el dueño a las 24 horas, les cambia la rutina y también hay que pensar cómo seguir sacándolos a pasear para que estimulen el tema del olfato, también moverlo, mover el cuerpo, caminar. Más allá de que tengan parque, siempre se recomienda salir a pasear. Imagínate en un momento así, donde en realidad están todo el día en el parque y en un momento no podían ni salir los perros a pasear. Ahora en algunos lugares, sí. ¿Tienen alimentos para perros solamente o para gatos también? No, eucanúa es solo alimento para perros. ¿Tenemos para los perros? Sí. No, no, pero decime, decime, que yo estoy viendo... No, iba a decir que tenemos para, según la etapa de vida, obviamente que puede ser cachorro, adulto o ya senior, que son los perros de más de 7 años, y después también tenemos para el diferente, la diferente talla del perro, que puede ser razas pequeñas, razas medianas o razas grandes. Y los otros productos que tenemos complementarios a lo que es el core de la marca, a lo que es el corazón nuestro, tenemos toda la parte de weight control, que es para el control y mantenimiento de peso. Y ahora lanzamos Premium Performance, justo el mes pasado. ¿En qué consiste? Premium Performance es un alimento que justamente es como el alimento insignia de la marca eucanúa, porque es un alimento que está diseñado para los perros que tienen mayores requerimientos de... mayores desgastes de energía. Entonces, tienen otros requerimientos. Entonces, este alimento es más a medida de perros atletas, perros que... Por ejemplo, los perros que salen, vamos a suponer, dos veces por semana, una hora a correr con su dueño, ya se consideran atletas y podrían tener este tipo de alimentación. Mirá vos, ¿no? ¿Cómo cambió la alimentación de los perros, no? Porque en su momento, me acuerdo, mi abuela, mi vieja, hasta mi vieja también, compraban la comida, dame alimento balanceado, la bolsita. Ahora hay gran... Incluso mi vieja me decía, la gran variedad de alimentos para mascotas que hay. Y bueno, es un poco también el trabajo y el estudio que hacen las empresas, como en este caso, Ucanuba, de llegar con el alimento personalizado, el alimento que le hace bien al perro, ¿verdad? Y dependiendo de la raza, dependiendo del tamaño, dependiendo, como vos dijiste, si es un perro sedentario, si es un perro activo. Sí, hay mucha investigación de lo que era la alimentación para los pequeños animales antes que ahora. Cambió muchísimo. Empresas como Ucanuba tienen años y años de investigación para entender cómo hacer mejor y justamente mejorar la calidad de vida de los perros a través de la alimentación. Este Premium Performance es lo mismo que nosotros pensamos cuando decimos, bueno, no sé, voy a ponerme a correr maratón o voy a ponerme a entrenar. Uno tiene que modificar esa alimentación, o sea, tiene que entender cuáles van a ser los requerimientos de su cuerpo y de energía, el desgaste de energía a partir de ese momento que va a ser una actividad distinta. Y la alimentación es un soporte fundamental para poder performar, para poder dar lo mejor de uno, para lastimarse menos. Así que para los perros es exactamente igual. Seguirá el fin de año, ya estamos en septiembre, ya estamos pensando un poquito en unas fiestas diferentes, ¿no? Pero hay que tratar de mantener la esencia de siempre. Mira, me salió una rima sin creer, pero bueno, va a ser un fin de año diferente, ¿no? El año pasado admiré y amé y felicité a Eucanuba por la gran movida que hicieron en la costa argentina donde tuvieron la playa para mascotas. Antes de meterme, a ver, si están pensando en algo similar para este verano, pero antes de meterme en eso quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia, ¿no? Que si bien fue en febrero, bueno, fue un éxito rotundo y muchas, muchos medios y muchos celebrities hablaban de la playa para ferros. La realidad es que para nosotros como marca fue un éxito desde el principio, desde que conocimos a la playa y es, que es la primer playa canina en realidad preparada para ir con el perro porque ellos se diferencian mucho de lo que son las playas dog-friendly, ¿no? Una cosa es que vos puedas ir y te lo permitan y otra cosa es que realmente desde que llegás hasta que te vas todo esté preparado para que vos y tu perro pasen unas vacaciones fantásticas porque la realidad es que llegabas a la playa conocían al perro los entrenadores que estaban ahí tenías actividades para hacer desde actividades en la pileta había doga que era yoga para perros había surf para perros que te ayudaban a que el perro pierda el miedo de subirse a la tabla la realidad es que desde el principio desde que conocimos a esta playa y es en Mar del Plata nos pareció que que los dos teníamos la misma visión en esto de compartir actividades y estar mantenerse enérgicos y así activos en conjunto con la mascota era algo que compartíamos porque no era una playa que únicamente te dejaba ingresar con el perro sino que además te planteaba diferentes actividades te ayudaba entrenando según el comportamiento la realidad es que fue bastante exitoso hasta Mar del Plata se viene otra temporada se viene otro verano 2021 muchos hablan de que el pico de contagios va a estar bajando a partir de las próximas semanas a ver qué piensa una empresa tan importante que tuvo una linda experiencia en el verano y que la quiere replicar en este 2021 en este verano 2021 y cómo carbura la cabeza de este equipo que dice no depende ni del gobierno no depende ni de la marca no dependemos dependemos del virus tal vez tal cual la realidad es que nosotros lo que estamos haciendo es planificar que vamos a estar en la playa a partir del momento en el que sea viable y también preparándonos para hacer actividades a nivel digital si es que porque todo puede pasar yo creo que Marzo nos enseñó que todo puede pasar entonces el plan de volver a estar en playa y es está está todo conversado activado en el momento en el que se pueda va a suceder pero si algo pasa y no sucede de esa manera vamos a hacer todo lo posible para seguir manifestando nuestra nuestra opinión de que el dueño y su perro deberían o tienen que mantenerse activos en conjunto y vamos a generar otro tipo de actividades ya estamos pensando carreras digitales cómo participar del verano desde alguna otra manera así que el equipo está está pensando y preparándose para todo quiero que me cuentes qué se viene de nuevos alimentos para perros seguramente siguen trabajando los veterinarios los especialistas trabajan constantemente en pensando ese alimento para cada para cada raza para cada tamaño para perro deportista sedentario como lo dijimos decía pero quiero que me cuentes saber qué novedades se vienen de Eucanuba para los próximos meses tal vez pero antes nos vamos al corte antes dejame agradecer a OMIN por acompañarnos gracias a Ignacio Calderín y a todo el equipo de OMIN por estar en Econegocios tercera temporada también gracias gracias a Rodicio Campo Luján a Patricio Gato que escucha que ve el programa y que me dice siempre me dice todas las semanas cuando entrevistes a una responsable de marca de Econegocios quiero que le regales un estadía para que vayan un día de campo a disfrutar de Rodicio Campo Luján cuando podamos salir así que te lo transmitimos ahora en este momento a Sabrina para que bueno vayas con tu para con la familia a disfrutar un día de campo que si Dios quiere en octubre ya empiezan a abrir y bueno van a poder disfrutar bueno a ver a ver a ver a ver tenés mascotas y si no tenés mascotas bueno ya te decimos que a través de las redes sociales de Eucanuba seguramente vas a poder pedir algún consejo de cómo alimentar a tu mascota ya más o menos te conté un poquito lo que viene haciendo la marca y lo que ahora es el momento de bueno pensar en fin de año pensar en el verano y por eso te la dejo a Sabrina para que te siga contando un poquito acerca de Eucanuba una de las marcas más conocidas de alimentos balanceados para mascotas perros gatos te la dejo seguí seguí y la garra que le ponen porque a pesar de la cuarentena a pesar de la pandemia bueno podemos hacer el programa a la distancia gracias a Sabrina que se prendió está con la panza estaba en Guadalupe ¿cuándo nace Guadalupe Sabrina? el 15 de diciembre esperemos que no me llegue para navidad bueno la mía nació el 24 te digo por las dudas el 24 de diciembre y la otra nació el 20 de julio mirá que fechas eligieron mis hijas para nacer no por dios espero que llegue antes pobre ¿se quedó sin regalos la tuya? ¿eh? se quedó no bueno por ahora de chiquita va ligando regalo doble y demás pero si sigue la cuarentena sigue la pandemia baja se vacían los voltillos se va a tener que conformar con lo que hace pero bueno gracias por estar presente Sabrina no gracias a vos por invitarme bueno ¿qué onda? ¿cómo sigue? ¿qué productos tenemos? para el que es fanático de los perros el que está bien atento al alimento balanceado a ver que te está escuchando que te está mirando y dice ah mirá ¿qué me va a recomendar Sabrina? ¿o qué se viene de Eucanuba para los próximos meses? mirá lo importante es ahora ya para que para que les quede hasta el 30 de septiembre está la promoción por la compra de Premium Performance que es este producto que hablábamos que lanzamos en agosto tenemos una promoción que funciona en conjunto con Megatlón donde comprando el producto entras a nuestra web pones tus datos los datos de compra o sea del ticket más el producto y te puedes ganar premios instantáneos que van desde un kit de entrenamiento funcional en tu casa que trae unas pesas una un mat bueno varias otras cosas para hacer ejercicio funcional en tu casa puedes ganarte una bicicleta fija también o puedes ganarte unos pases para un entrenador virtual de Megatlón que es esto de tener un un entrenador todos los días 45 minutos y vos arreglas con él el horario para mantenerte así activo en línea con lo que venimos diciendo de mantenerte activo en tu casa y no dejar de moverte hicimos esta promoción que dura hasta está vigente hasta el 30 de septiembre así que ese es el nuevo producto que pueden aprovechar y la nueva promo que está online y activa también está buenísimo que vean en nuestra web los videos sobre las historias que tenemos de los perros extraordinarios nosotros hablamos de que premium performance es para perros atletas y hablamos esto de salir a correr bueno también hay perros que hacen otro tipo de labor y se mantienen así de activos como por ejemplo los perros de trabajo servicio y deporte que son no sé desde los perros de rescate en la nieve los perros que trabajan con bomberos para la búsqueda de personas y los perros que hacen agility que es un tipo de actividad para hacer cualquiera de nosotros en conjunto con tu perro es una serie de obstáculos que vos vas pasando podés llegar a competir si querés pero si no lo podés hacer como un deporte y bueno todas esas historias que tenemos las tenemos subidas a nuestra web justamente para hablar de cuán importante es para estos perros la nutrición y por qué este tipo de nutrición los ayuda a hacer mejor su trabajo todo el tema cognitivo del olfato el aprendizaje de comandos todo eso es súper importante me gustó lo que dijiste de la alianza con Megatlón porque acá lo estoy viendo en la página está muy bien explicado muy llamativo también el color atractivo que bueno como dijiste vos un pase de entrenamiento virtual bicicleta fija kit funcional de entrenamiento ¿cómo se gestó la idea con Megatlón y cómo piensan ustedes le gusta a Ucanuba tener alianzas con otras marcas están pensando en otras alianzas sí la realidad es que para nosotros es muy beneficioso unirnos con equipos de trabajo que tengan la misma visión esto que te comentaba de la playa es lo mismo que nos pasa con Megatlón o sea es una empresa que tiene la misma visión de hecho antes de la cuarentena habían empezado a planificar las clases outdoor que llamaban ellos donde las hacían desde sus puntos de Megatlón en algún punto afuera en alguna plaza entonces los dos íbamos teniendo como la misma visión esto de estar al aire libre de mantenerse activos y en un momento nos pusimos en contacto porque ellos querían hacer una clase en conjunto con el dueño y el perro una clase de agility dentro de lo que proponían nosotros queríamos también empezar a contarle a la gente qué significa la agility y cómo se podía realizar y bueno ahí conversando la realidad es que tenemos visiones muy parecidas y creo que nos suma a ambos tener un equipo pensando del otro lado con otras ideas con otras innovaciones y que los dos apuntemos a lo mismo así que la alianza desde el principio que empezamos a hablar esto nos cerró muchísimo para este producto que justamente tiene que ver con la gente que se quiere mantener activa y quizás sale a correr en conjunto con su perro así que tenemos seguramente planearemos muchísimas cosas más con con meatlón y respecto a tu pregunta de si nos gusta trabajar con otras marcas sí la verdad es que también estamos hablando con algunas marcas de ropa deportiva que también plantean todo este tema de salir a correr con tu mascota con lo cual mientras estemos todos con la misma visión de obviamente a través de un cuidado responsable de la mascota entender cómo se puede mantener una vida activa juntos nos encanta nosotros en el primer blog que hablábamos de cómo el perro estaba acostumbrado a estar solo por lo general porque el dueño trabajaba ahora sí están muy unidos supongo que mañana también va a ser para los que tienen piletas complejos vacacionales y demás tener un espacio para mascotas y tal vez ahí sea también una buena oportunidad ya teniendo experiencia en la playa para perros quien te dice tal vez mañana también hay muchas opciones que se presentan y que seguramente van a tener que evaluar pero me parece que hoy más que nunca muchas empresas van a querer juntarse para llegar de una manera directa y diferente al consumidor sí para nosotros lo primordial para ese tipo de acciones como te decía es que no sea únicamente algún lugar dog friendly donde muchas veces está planteado como que vos puedas ir con el perro pero en realidad lo dejás en algún otro lugar y no hacer la actividad con él eso no es lo que buscamos nosotros como marca a nivel partnership o alianza nosotros lo que buscamos es algo distinto justamente que lo que se proponga sea realizar la actividad o el día de campo o no sé esto de ir a comer o lo que sea pero con el perro como parte como integrante de la familia no como una guardería y dejar ahí un espacio para el perro ¿qué es de la vida de Sabrina mañana como manager de Colanova como mamá de Guadalupe y cambia la vida totalmente en diciembre ¿no? cambia en diciembre cambia todo la verdad que soy primeriza así que tengo más más miedos que otra cosa no sé qué va a pasar tengo incertidumbre no sabría bueno van a ir todos a la costa a trabajar no sé cómo van a manejar la licencia pero van seguramente van a estar todos felices y bueno rodeados de mascotas rodeados de perros la verdad que un lujo a ver se termina con negocios pero tengo otra pregunta más a ver qué faltó decir y no te pregunté Sabrina creo que faltó decir qué se viene y qué se viene y lo que viene son para dentro de unos pocos días o unos pocos meses unas galletitas que vamos a estar lanzando que son premios saludables para entrenar a tu mascota de Eucanua así que ese es como el próximo gran lanzamiento de Eucanua son los premios saludables ojo los premios saludables galletitas galletitas me gusta está bueno está bueno ojo cómo se llama repetir galletitas saludables sí son premios saludables se llaman Healthy Extra de Eucanua perfecto lo puedo contar en el newsletter y en la radio también o tengo que esperar después te pasamos más información que mande la galletilla claro esperame que te pase más información pero ya en poquito tiempo llegan bueno perfecto Sabri agradecerte la verdad que mil gracias por tu tiempo la verdad que me gustó la charla otra cosa Pantoche te va a estar regalando un kit de productos para vos para tu marido para Guadalupe para que puedan disfrutar en familia después vamos fuera del aire vamos a coordinar la dirección te lo vamos a estar enviando y también sos del mate o del café mate bueno CBC te va a estar enviando hay un kit de productos de CBC con hierbas serranas para que puedas acompañar tus momentos tus horas de home office bien buenísimo muchas gracias por el espacio por el tiempo y por la charla que estuvo buenísimo y la próxima cuando nos libremos un poquito tengamos un poquito más libertad de venir al estudio y todo lo que hicimos ahora va a ser totalmente diferente lo prometemos vale gracias mil gracias un saludo gracias al Dana Forte de la agencia también por la gestión así que gracias a vos gracias a todos y en 7 días nos estamos encontrando chau chau y bueno hoy fue un programa de perros chiste malo básico básico ese chiste básico pero bueno lo tenía que decir lo vengo pensando hace una semana más o menos así que bueno gracias a Sabrina Guidi Brand Manager de Eucanuba que te contó un poquito cómo trabaja la empresa te contó un poquito también cómo preparan sus alimentos de cara a las mascotas y bueno nada y también te dejo tips y consejos para que sigas sigas carburando y no te dejes caer por esta situación que estamos atravesando nada nada más que decirte vernos en 7 días acá en Ecomedios en el grupo Ecomedios Econegocios TV tercera temporada gracias Sabrina gracias a vos que ya hace 3 años que nos estás acompañando que paciencia que tenés que paciencia que tenés dale nos vemos en una semanita gracias chau 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 hasta la semana que viene Música Música Gracias por ver el video.